Cambiamos de información porque la Junta Directiva del Congreso Nacional ya ha convocado a los jefes de bancada a poder sostener una reunión para este miércoles, el 20 de septiembre, esto sobre la elección del Fiscal General y Adjunto. Honorables congresistas y jefes de bancada, tal como lo hemos establecido en el comunicado, de fecha 13 de septiembre, procedo a convocar a sesión de jefes de bancada este miércoles 20 de septiembre a las 11 am en el Salón de Retratos, a efecto de que presenten un informe de los resultados de las reuniones con sus respectivas bancadas para buscar los consensos y cumplir con las obligaciones constitucionales que le corresponde a este poder del Estado para elegir a los sustitutos del exfiscal general de la República y exfiscal general adjunto.